Hola amiguito, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy vamos a meditar el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículo del 11 al 15. Y aquí Jesús habla acerca de San Juan el Bautista, que dice que sin duda alguna nos dice, les aseguro que no ha habido ningún otro hombre más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, dice que aún así el más sencillo, el más pequeño del cielo, pues es más importante. ¿Qué significa esto? Que para Dios todos somos importantes, pero lo más importante es la humildad. Claro, tenemos que ser humilde para los ojos de Dios. Y vean qué hermoso amiguito, hoy la iglesia aquí en México celebra a San Juan, pero a San Juan, precisamente a San Juan Diego, precisamente que fue quien se encontró con la Virgencita de Guadalupe. ¡Qué formidable! Amemos siempre a Jesús, amemos siempre a la Virgencita. ¡Ánimo, saludos, bendiciones!